muy buenos días le hablan de calderón minervino especialista en diseño y construcción de casas modernas aquí en república dominicana hoy vamos a hablar de cómo no construir y hacer negocio inmediatamente dando un tema recuerde que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube y también nos puede escribir a nuestro whatsapp vamos a entrar inmediatamente en materia cuál es la mejor forma para construir y hacer negocio normalmente tenemos una idea de lo que debemos hacer tenemos nuestro solar terreno que tiene 100 200 300 400 también metros cuadrados y lo cual en esa área que debemos distribuir y hacer un proyecto de construcción en donde en un principio pensamos hacer locales comerciales abajo y luego en una segunda etapa hacer apartamentos arriba el fin de esos locales comerciales pueden un futuro alquilarlo poder venderlo o poder comercializarlo generar negocios de manera que este reino que ya tiene 1 2 10 20 años sin producir dinero comienza inicia a producir comienza a darnos beneficios de una manera otra entonces la mejor manera para poder hacer este proyecto de locales comerciales abajo y apartamentos arriba es hacer un estudio de mercado de que estamos hablando para nosotros poder definir con certeza el tipo de producto el tipo de local el tamaño de local que queremos desarrollar debe ser un producto adecuado al futuro cliente no sé si de internet si vamos a una zapatería y vamos a comprar un zapato lo primero que tenemos que saber es el zapato para un niño es para un joven pues para un anciano y en función al zapato que vayamos a comprar le damos las medidas y para unir un zapato pequeño porque lógicamente si al niño le compraron un zapato de adulto no le va a servir no significa que el zapato sea malo sino que sencillamente no se adapta a él y lógicamente no lo usa y viceversa así también pasa en los locales comerciales lógicamente tenemos que definir cuál es el cliente objetivo de nuestra zona en un radio de un kilómetro ese solar tiene futuros inquilinos que depende de ellos de su capacidad de pago lo que ellos pueden asumir en un alquiler si el estudio de suelo arroja que los futuros inquilinos pueden pagar 200 300 400 dólares como máximo vamos a desarrollar productos locales comerciales en donde la dimensión las medidas que le demos la cantidad de metros cuadrados queremos a cada local aguante soporte un pago mensual de 400 dólares de 300 dólares de manera que cuando ese inquilino pueda optar por ese local comercial sea factible así como cuando el niño le pongamos el zapato automáticamente le sea ventajoso no significa que hagamos locales pequeños o que hagamos locales grandes sino que adaptemos el tamaño local al entorno al contexto esto es lo que se llama un concepto integrado al contexto inmediato integrado al negocio de manera que si vamos a desarrollar 500 metros cuadrados tenemos una opción de hacer 5 locales de 100 metros o también podemos hacer 20 locales de 50 metros al final estamos desarrollando el mismo volumen de construcción si tenemos un pastel un pastel lo podemos dividir en 4 y darle una cuarta parte a cada adulto o como también un pastel lo podemos dividir en 10 y dar unas pequeñas porciones a cada niño al final es el mismo pastel lo que estamos buscando con esto es definir el diseño del concepto adaptado a ese público para que el proyecto sea exitoso para que sea negocio tomando en cuenta de que cuando publiquemos nuestro proyecto a la oferta cuando hagamos propaganda de que vienen estos locales comerciales y lo que podemos alquilar lógicamente se van a alquilar oa vender muy rápido porque no ha sido una decisión tomada a la ligera ha sido una decisión tomada basado en las numeraciones en los códigos los estudios del lugar normalmente un ejemplo vamos a hacer un proyecto en en baní en asua vamos un proyecto en la vega vamos un proyecto en santiago vamos a estudiar si los futuros inclinos piensan poner en ese local comercial no farmacia o piensan poner un colmado o una banca o un salón de belleza y en función a eso que posiblemente va a pasar nosotros diseñamos coordinamos orientamos nuestros proyectos de construcción de manera que sea muy beneficioso para nosotros y no haya desperdicio tomando esto en cuenta así vamos a enseñar una estructura aporticada que aparte de que resuelva el sistema estructural de abajo también comparta en los otros apartamentos que pensamos hacer luego y eso apartamento lógicamente como es para hacer negocio también va a tener su estudio de mercado sabiendo que si en el entorno de ese terreno suyo o en el entorno inmediato en ese en ese kilómetro de radio hay mucha oferta hay mucho apartamento de esta habitación de dos habitaciones alquiler lógicamente no vamos a convertir con eso su producto debe ser un producto de apartamento de una habitación donde podemos generar en vez de hacer dos apartamentos grandes hacemos cuatro apartamentos pequeños de manera que esa opción de apartamento de una habitación usted sea el único en ese radio el cliente así no compite y puede hacer que su negocio de construcción sea un poco más rentable lo que buscamos a través de definir estos programas diarias es basarnos realmente en el lugar de manera que el éxito no sea por suerte sino el esto ya sea garantizado certificado por un estudio entonces en resumida cuenta al momento de tomar la decisión de comenzar un diseño de para la construcción de un proyecto comercial lo primero que debemos hacer es garantizar el estudio de mercado el cual nos va a arrojar los tamaños en función a la capacidad de que pago que tiene el entorno y en función a eso vamos a construir nuestro volumen vamos a dividir a distribuir nuestro proyecto en el caso de los proyectos mixtos hay cosas que vamos a compartir como por ejemplo si tenemos apartamentos de ubicado comercial abajo bueno lógicamente vamos a compartir las escaleras vamos a compartir la cisterna el sistema séptico vamos a compartir los parqueos los vinteros ese tipo de cosas tenemos que pensar que es un proyecto mixto pero no podemos mezclarlo de manera que cada uno tenga su acceso independiente que cada uno tenga su espacio su lugar su orientación que puedan funcionar y se mantenga la privacidad y número uno la seguridad entonces este es el tema de hoy poder hacer proyectos para negocios sin necesidad de tener pérdida sin necesidad de exponernos sino de hacer las cosas de una manera prudente y exitosa este fue el vídeo de hoy me pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube y también me pueden escribir a nuestro whatsapp y 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 Gracias por ver el video.